El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Acto de consagración de Venezuela al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Coromoto. Salve, oh Madre María, Aurora Jubilosa, Nuestra Señora de Coromoto. Nos acogemos a tu corazón inmaculado, Madre de los hombres y de los pueblos. Tú conoce todos los sufrimientos y esperanzas, Madre del sacrificio escondido y silencioso, Madre de la misericordia que sale al encuentro de nosotros pecadores. Nos presentamos hoy ante ti, para consagrarte todo nuestro ser y todo nuestro amor. Oh Madre, que cautivas el corazón de este pueblo que peregrina en Venezuela, consagrada al Santísimo Sacramento. Confiamos en ti, para que en ti y contigo podamos consagrarnos plenamente a la persona y a la obra de tu Hijo Jesús. Te consagramos la vida y el camino de cada una de nuestras iglesias particulares, nuestras comunidades con sus pastores, nuestros institutos religiosos, nuestros movimientos apostólicos, nuestra oración y nuestro trabajo, nuestro compromiso cristiano en la edificación de un mundo más justo y solidario, nuestras debilidades físicas y espirituales, nuestras alegrías, nuestros dolores. Todo lo que tenemos y somos, lo ponemos bajo tu cuidado. Respondiendo a la solicitud maternal, queremos ser cada vez más hijos tuyos, imitando tu vida de oración, humildad y sacrificio, por medio del Evangelio vivido con alegría y confianza. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de la obediencia y fidelidad a Jesucristo en la Iglesia. Madre, consagramos especialmente a tu corazón inmaculado la vida presente y futura de nuestra patria soberana, que te bendice y te aclama. Son tuyas sus selvas y costas, montañas y llanuras, tuyos sus pueblos y caseríos, ciudades y aldeas. Tuyos son los niños y jóvenes, adultos y ancianos. Tuyos sus valores y tradiciones, su historia y su patrimonio cultural. Tuyos sus gobernantes y gobernados, los hijos de adentro y los hijos de fuera. Tuyos sus logros y avances, sus llantos y sus alegrías. Madre de Cristo, que guardas en silencio a todas las maravillas de Dios, sigue velando con primoroso cuidado sobre las generaciones presentes y futuras de este pueblo generoso y alegre, que quiere vivir unido y en paz. María, Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, somos parte del continente de la esperanza. Te pedimos que en todos los pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, reine la paz, se implante la justicia, impere la libertad y se abran los caminos de integración y del progreso. Reina y Madre del Universo, que tu amor y protección apresuren el triunfo del reino de Dios y el momento en que todos los hombres proclamen que tú eres bendita, porque has creído en las promesas divinas, que en unión contigo y por tu intercesión, todos juntos podamos cantar eternamente las alabanzas de tu Hijo Jesús, nuestra vida y Señor de nuestra historia. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela,